... En este momento se conocerá el fallo del Tribunal Criminal Número 1 en el juicio oral y público seguido a Estefanía Heit y Jesús Oliveira, acusados de mantener cautiva y someter a diversos tormentos a Sonia Marisol Molina. La audiencia se está desarrollando en la sala de la Cámara de Apelaciones del quinto piso del Palacio de Tribunales. Recordemos, el fiscal Eduardo Saratiegui solicitó la pena de 22 años de cárcel para el falso pastor y 16 para la periodista suarense, al entender que quedaron acreditados todos los delitos que se les imputa. Para el abogado defensor, Claudio Lovewald pidió la absolución de la pareja al entender que Sonia Molina entró en diversas contradicciones durante el relato al tribunal. El doctor Gómez Salamón y defensor de Heit también remarcó contradicciones en la declaración de Sonia Molina. Hoy, la sentencia en instantes. Con cierta demora se está por dar comienzo, dar inicio a esta audiencia que es crucial. Es el momento de la sentencia del veredicto en un caso que ha conmocionado a todos los argentinos. Estaba previsto para las 13, pero está un poco demorado. Estamos en directo. Además, un robo filmado. Otro más. Ahora solo tengo mucho miedo, porque no sé qué día o cualquier momento entrar otra vez. El atraco quedó filmado por las cámaras de seguridad y la desilusión de la comerciante oriental reflejada ante las cámaras de Canal 9. Llegaron desde Oriente con la ilusión de encontrar aquí un futuro mejor. Instalaron un pequeño mercado en la primera cuadra de calle Cowling y durante el fin de semana fueron visitados por violentos ladrones que se llevaron una importante cantidad de dinero. La bronca es grande y el miedo también. Para esta familia de comerciantes chinos es tiempo de replanteos. La inseguridad no discrimina. Tristeza oriental, hoy en Canal 9 Noticias. Y el Papa Francisco sigue teniendo gestos que conmueven al mundo. Para el Telefe Noticias, un mensaje, un mensaje para el pueblo. Una bendición a todos. Un mensaje por la paz. Una bendición. Una bendición durante una visita histórica. Desde Medio Oriente un llamado a la paz. Encuentro con líderes políticos y religiosos. Abrazos sin distinción al judaísmo y al Islam. En instantes, el Papa hace historia. Francisco en Tierra Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? De esta manera comenzamos la semana informativa aquí en Canal 9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voló en hermosa mañana. Y cada vez se está poniendo más lindo. Sí, sí, un amanecer muy frío, pero ya tenemos 17 grados, 6 décimas de temperatura. Y la máxima podría llegar hasta los 20. Así que es muy agradable teniendo en cuenta el frío que pasamos la semana pasada. Seguro. Lluvia, días feos, pero hoy es una linda jornada para disfrutar y parece que la semana se va a mantener así. Mejor así. Hay muchos temas para compartir en esta edición. Empezaron las multas, se terminó la tregua en el centro bahiense. Desde hoy comenzaron a sancionar a los automovilistas que estacionan en lugares prohibidos o sin abonar el estacionamiento. Por la presión de las multas, el cumplimiento fue mayor. Peligro en el pena se desplomó parte de la mampostería del sector psiquiatría del hospital. No hubo heridos, aunque sí el traslado de pacientes a otros sectores. O un llamado de atención sobre el estado general del edificio. Reclamos vecinales, vecinos de General Serri exigieron al delegado municipal soluciones a los problemas de la localidad. En tensa reunión, Carlos Dunrauf escuchó las quejas y aseguró que se está trabajando para mejorar. El sol del 25, con mucha gente y pocos discursos, la ciudad celebró el aniversario de la Revolución de Mayo en la Plaza Rivadavia. Tras el acto protocolar y las palabras del intendente, hubo bailes y feria de platos de distintas comunidades.